Última revisión de los clásicos ochenteros, nos vamos al 5 de enero de 1985. Torneo, perdón, claro, en este torneo extenuante donde Colo-Colo le gana finalmente a la U por 3 goles a 1. El primero de Cristian Saavedra, el nolo gol a los 39 del primer tiempo. Otro hombre de la cantera. Juan Gutiérrez anotaría el 2 a 0. Universidad de Chile 0, un vibrante preliminar. Acá en Uñoa iba Martín Galvez. Y ahí está el Tincho Galvez anotando el descuento en partido que era relatado en aquella época por Pedro Carcuro. Y sobre el final hay un penal y un caudillo. El penal sobre Jaime Vera. Leonel Herrera, Herrera y el gol para Colo-Colo. Y Leonel Herrera anota el 3 a 1 en un partido que terminaría con disturbios. Chupeto Ormazábal lo veíamos allí. Ahí está el Chupete entreverado en los líos junto a Pato Reyes. Claro, hubo muchos inconvenientes en ese partido entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!